Sexta etapa Estamos muertos ¿Qué ha pasado en Italia, tío? Yo me he quedado aquí, durmiendo Parece que empezamos a bajar Llegamos 10 kilómetros 2.000 casi positivos 2 verticales Y mira, donde va la gente Y ahora se baja Me imagino que se va a dar vuelta a la montaña Y se seguirá, seguirá Y seguirá Yo sabía que me puse mal ayer en el camping Pero voy súper débil No pasa nada Están gordas pero fuertes Bueno Decargando energías Nos queda la última subida Ahí terminamos 3.000 positivos Y luego quedan 2.000 negativos Así que así podemos correr la bajada No es muy técnica Y nos lo quitamos rápido Llegamos arriba Y mira que nos encontramos Mami Mami Se sigue subiendo No me das No me da Me jajusas No me jajusas Sí, por fin No teito No me dopes No me quiso No me j consuming No me jajusas ¡Suscríbete al canal! Joder, subiendo Madre mía Es una pasada, son las dolomitas Un día que no me todos quedan menos ya, menos un poco menos están verdes pero... mmm, está bueno mira, mira, mira esto hostia, esta es esta madura hostia, esta es la cojolura hostia, esta es la panza